¡Suscríbete al canal! Bienvenida a Rubén por este lado que nos ha traído algo muy especial. Hola cariño, buenos días, ¿cómo está? Y acá nuevas tendencias cada presentado, ¿no? En colores y... Hemos visto un tiempo, Rubén, que el rojo estaba de moda fuerte, 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 que se usaba para toda época, ¿no? Una temporada todo bien fuerte pegando. Ahora, ¿cuáles son los colores que van a estar con gran tendencia? Bueno, este verano tenemos tendencias para 2014, el color rojo. Porque en este tiempo no se aclara bien, no se distingue el color. Pero es un rojo bajo. Claro, sí, Karencita, sí, algo bajo. Y acá hay un color marrón y acá hay más claro. Es algo como corte degradado, algo así, ¿no? Rubén, cuéntanos. Entonces, por ejemplo, este tipo de color se puede hacer, digamos, una jovencita, una señorita como la que nos está acompañando el día de hoy. Pero de repente, una señora, ¿podría hacerse este tinto o de repente tú le recomendarías otro tono? Claro, sí, sí, se puede hacer también, sí, sí, se puede hacer el color. También, señor, también algo, algo, cambio radical, ¿no? Algo distinto. Porque hay señoras que son, la verdad, digamos ya, siempre se hacen la cola, siempre se hacen una trenza y ya no quieren salir. Y un día despertaron de pronto y dicen, hoy día quiero hacerme un look totalmente distinto. Entonces, van al salón y ustedes les pueden recomendar. Claro, nosotros podemos asesorar el color, que podemos cambiar un color. Este color te queda, hay un cambio diferente para que salgan del salón, ¿no? Claro, vemos acá que no se ha pintado de raíz. ¿Por qué no se ha usado desde la raíz como normalmente se ve? Es que porque este estamos marcando para 2014 y 2015. Acá hay un marrón y más claro y algo que es diferente, ¿no? Estamos creando nosotros unos artistas y escenistas para que desmarca el color. Se ve curioso, llama bastante la atención. Ya saben a nuestros amigos que los pueden ubicar en Girón, Honradez, con cordialidad, con la altura de la primera de prueba. Hemos visto que esta es la nueva tendencia. Ahora, ¿este tipo se puede usar en cabellos láceos, cabellos hondeados? Claro, aquí sí, cabellos hondeados, láceos, también se puede hacer también el corte, el del color. Y para que, mira, en Otoño este color se refleja. Pero en el calor también muy claro se ve también, ¿no? Llama bastante la atención la combinación. Como que fue un poco disimulado esa, ¿no, Julio? Pero como que ahí te marca y te dice. De hecho, llama bastante la atención. Y en algún momento salió y vi a muchas chicas que tenían, digamos, estas mechas de color rubio. ¿Eso ya, digamos, ha pasado un poquito de moda, quizás? De californiano. De californiano, exacto. Pero ahorita mechas australianas estamos marcando, ¿no? Muchas australianas. Casi similar, pero trabajamos en esas nuevas con eso. Ahora, las chicas que se hacen estas mechas de esta nueva tendencia, ¿necesitan algún tipo de cuidado para el cabello? ¿De repente para que no se les vaya muy rápido el color? ¿O es esta, este... ¿Qué recomendación le puede dar? Bueno, recomendamos el cabello para que se cuidan cuando hacen una limpieza ligeramente. De coloración, se dice. Y para que un tratamiento para que no se matara el color. Un tratamiento y siempre de unas tres veces a la semana o dos veces al mes, ¿no? Económicamente pueden hacer también un tratamiento. Claro. Rubén, dime qué diferencia hay entre californiano y australiano. Y californiano es muy distinto porque australiana es parte de acá, parte de la capa. La segunda, la primera capa es más clara y encima es un poco puro. En este, pues, parecido casi. Por acá hemos pintado ya dos colores, el marrón y el rojo acá. Ah, ya. El rojo no es tan incendido porque casi como hemos combinado matizado, ¿no? Realmente para que el color... Y eso va, este, acorde también con el tipo de rostro que de repente pueda tener, de repente ya los peinados que se hagan con respecto al tinte que tú le has aplicado, ¿no? Porque de repente ella puede, digamos, tener este tipo de tinte, pero de repente se hace, digamos, un moño para que realce no tanto, digamos, la parte que no está pintada, sino la parte que sí. Claro. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, un corte que lo haces acá, mucho mejor se va a notar, ¿no? Ah. Sí, las chicas se han terminado de su colegio, para las señoras, señoritas, para todas las personas que son... Para todas. Ahora, Rubén, cuéntanos. De repente hay muchas señoras o señoritas interesadas, pero dirán de repente, quizás es bastante caro. Ojo, cuéntanos, más o menos, ¿esto es económico? ¿Cómo lo es? Medio, ¿no? No tan caro ni tan costoso, pero sí, sí, trabaja. Lo justo. Lo justo, lo que tiene que costar, porque el resultado es genial. Claro que sí, es poco gusto, ¿no? Trabajosa es el trabajo. Claro, para nosotros es ya algo fácil, ¿no? Claro, de hecho que sí. Y aquí, por ejemplo, cuando la modelo tiene estas mechas, aquí también ustedes recomiendan de repente poner esas extensiones, porque he visto a chicas que tienen, digamos, este color de cabello, pero aparte se ponen extensiones con otro tipo de tonos, y se les ve bastante luminosos, les da un efecto bastante imponente también. Claro, sí puede tener extensiones también, para que esas mechas estén medio platinadas, ponen un azul o violeta también extensiones. Eso dependiendo de la ocasión, pues, ¿no? De repente tienes que ir a una discoteca, de repente puede funcionar, pero de repente una escena romántica ya es más tranquila. Un poquito más tranquila. Rubén, ¿cuáles son los colores que están marcando bastante ahorita en los hobbies? Ahorita en colores están más las chicas que le gustan, que le dan rojo y azul, violeta. Ah, sí. Y esas son fantasías, pero en colores, en marrón, en color cenizos. En color cenizos, muchas personas le gustan color cenizos. ¿Qué pasa si se acerca una chica y dice, yo quiero que me pintes el color cenizos porque yo quiero ser gringa, de la noche a la mañana? ¿Se puede? En cabellos rojos es un poco complicado para trabajar, porque el color tenemos que hacer una limpieza profundamente, y ahí va a ser una mezcla de cenizos, pero siempre queda como un marrón, pero no queda así como claro. Hay que hacer un procedimiento, limpiar el cabello, ¿no? Ahora de repente, de hecho ustedes, quizás de repente una señora, señorita, que de repente las va a visitar, de repente dice, yo quiero que me dejes así, te enseñan la foto de un artista de cine. De repente ustedes, de hecho, pueden decir, sugerir, ¿no? Porque de repente no va, porque tú sabes que depende también del tipo de rostro, color de piel, hay muchos factores. De repente ustedes pueden, por ahí, tratar de persuadir un poco de que no necesariamente van a quedar igual, ¿no? Pueden ustedes sugerirles otras opciones también. Claro que sí, tienes razón, porque hay muchas personas que quieren un cambio. Y la verdad, de repente te enseñan la foto de alguien que en realidad no va, ¿no? Claro, tenemos que ver su perfil, ¿no? Si le va a quedar a esa persona o no le queda, y nosotros asesoramos para que pueda quedar a esa persona. Ahora, también es bueno dejarse llevar por los expertos, pues hay muchos casos también en los cuales los caballeros y las damas también van al, por ejemplo, en tu caso, al salón, y dicen, me quedo en tus manos. Tú mírame y tú que eres el experto, decide lo que puedas hacer. Y los expertos hacen maravillas. Ya no hay nada que llevo mi foto y quiero hacer el vuelto, sino ya los expertos te hacen el cambio total. Y siempre quedan bastante satisfechos. Ah, sí. No, sí, sí, muchas personas dicen, este, me piden revista y quieren que me hagas igualito. Ah, igualito, ¿no? Pero nosotros tenemos que recomendarlo, ¿no? Bueno, yo le digo a la mejillenda, ¿sabes qué? El corte, déjame en mis manos y te hago un cambio radical. Y cuéntame, ¿los chicos también son especiales? ¿También piden algo por ahí? Claro, los chicos a veces especiales quieren ahorita, porque en la moda está con diseño, ¿no? Hacen diseñitos, rayitas, en estrellas y corte al costado. Ahorita vamos a regresar un corte de costado, ¿no? De costado. Buen dato, buen dato. Sí, pues, porque de repente también los caballeros vamos, pues, y nos dan unas revistas, así para que nosotros podamos, este, escoger lo que queremos. Y de repente, por ejemplo, los trinchuditos como yo, a veces hay muchos de ellos... También tienen opción. Que quieren salir ondulados. Yo quiero la foto y sale hasta la foto de un chico ondulado. No, pues, las cosas tienes que... En todo caso, dejar las manos a los expertos. Así es. Y agradecemos a nuestros amigos de Rubén Salón y Spa que nos estuvieran acompañando en esta mañana con las nuevas tendencias que salen ahora en tonos chocolate, en tonos marrones, en tonos rojos que están ya para esta temporada. Así que, amigas, prepárense para cambiar y para sentir algo diferente. Muchísimas gracias, Rubén, por los datos. Ya saben, amigas, dónde tienen que ir. Gracias a nuestros amigos de Rubén Salón y Spa. Girón, cordialidad, como es, por la altura de la primera de Pro. Ahí está, en plena esquina. Así que ya saben. Así es, amigos. Así nos despedimos entonces de Rubén. Y le agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Y no se muevan, porque en el siguiente bloque viene una academia de Tecondo a enseñarnos todo lo que ellos pueden hacer y hacernos una exhibición realmente genial. Así que no se muevan, no se despeguen. Regresamos con mucho más aquí en Tu Mañana. ¡Llego!